C.M.S. le da la bienvenida al mundo del crédito. Somos especialistas en contenidos. Somos especialistas en interacción. Somos especialistas en oportunidades. Somos la organización líder para la industria iberoamericana de crédito y cobranzas. C.M.S. el poder de la especialización. C.M.S. el poder de la suite. Gracias por ver el video.